Hace días o hace varios días tengo la idea de hacer una desmalezadora como lo voy a hacer la voy a hacer con una pulidora bueno pienso hacerla con esto y también un tubo pvc tiene como cuatro metros pero yo no voy a usar los cuatro metros ok corto el tubo entonces a metro y medio porque me lo voy a agarrar aquí a la cintura tal cual como se usa el desmalezador aquí y pienso agarrarla como que aquí en la correa está quedando así pero entonces esto vaya agarrado acá en la cintura y necesito que se que esto tenga un balance pero también voy a agregar algo acá para sujetarlo para poderlo maniobrar más fácil ah 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 Ok, fijense, a ver si viene allí. No, 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 no. ah bueno este lo voy a mudar un poquito más para acá porque amigos entonces fíjense para controlar el encendido por lo menos para prenderlo y apagarlo voy a usar este interruptor pienso fijarlo acá así de manera que cuando agarre el volante voy a encenderlo y apagarlo ahora bien agarro el cable del que viene del bien este es el que viene del enchufe y este es el del apagador ahora este enchufe viene siendo el de el esmeril agarro uno de los cables que viene del apagador y lo ponemos acá entonces fíjense uno del apagador de los que vienen del apagador entre uno la patita el otro del apagador va para el enchufe así bien ahora este y bueno agarro este tipo de aislante ahora fíjense esta es la pieza que va acá pero bueno esta piecita tiene estos agujeros y pero acá tengo un trocito de cinta de una desmalezadora de estos aparatos ahora bien fíjense estos giran a muchas revoluciones a unas tres mil tres mil quinientas revoluciones entonces que acá debería haber algún protector de manera que si un trozo de esto sale disparado no me vaya a golpear pero de momento no voy a poner nada lo voy a hacer a todo riesgo como quien dice todo sea en nombre de la ciencia pero si me voy a proteger bien voy a usar mi careta voy a usar mis guantes y voy a usar mis lentes de seguridad y una ropa que me ok amigos entonces fíjense ya tengo mis guantes mis lentes de seguridad y una careta ese aparato escasez cualquier cosa puede salir mal y hay que tener un poquito un poquito de seguridad por lo menos el mínimo de seguridad ahora vamos a probar la parada bien ah 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 Gracias por ver el video. Fíjense que funciona muy bien la desmalezadora, hay que hacer unos pequeños ajustes, de repente esto se sube un poquito más, la trompa hay que hacerla un poquito más larga para que llegue con más metros, unos 30 centímetros más y quedaría mucho mejor. Bueno señores, entonces voy a dejar este video hasta acá y si te ha gustado dale like y suscríbete al canal y suscríbete también al Tecnodata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!